Música 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 Bueno, en este caso estamos brindando una cena a los participantes que han quedado, ¿no es cierto?, de la Maratón. Obviamente, bueno, estamos haciendo fuerza porque cumplan la mayor cantidad de horas posible, ¿no es cierto? De hecho, bueno, hemos preparado esta cena para que ellos sientan un poco el apoyo de nosotros, ¿no es cierto?, con respecto a este evento que me parece muy, muy, muy bueno, digamos, ¿no? Digamos que a esta altura ya hemos batido el récord de la Ciudad de La Paz, ¿no es cierto?, que para nosotros es bastante importante, ¿no? Y bueno, y obviamente dándole un apoyo a ellos a que, bueno, que ellos decidan qué cantidad de horas quieren cumplir, ¿no es cierto?, o sea, mi nombre es Fernando Reyes Ortiz, mi hija es Natalia Valeria y ella se ha inscrito en esta Maratón, que me parece muy bien que empiecen a fomentar el cine, porque el cine es cultura. El premio es algo relativo, como me dice ella, sino el hecho de poder lograrlo. Hola, mi nombre es Karen Alanes, estoy súper contenta, soy la número 172 y más que todo aquí compartiendo ya con mi familia, agradecerles a ellos por el apoyo todos los días, constante, la Maratón más que para mí, creo que es para ellos, porque ir, venir, traer comida, que chompa, que ropa, que una cosa, que otra cosa, y la verdad que más que todo agradecer, más que pensar en el premio, uno está, ya llegué hasta aquí, tengo que terminar, al mediodía ya daba ganas de irse, pero uno dice, ya estoy aquí, pues no puedo terminar, y ahorita los que ya estamos, estamos aquí, tenemos que acabar, y decimos, el clima al que se vaya, imaginemos, y después ya todos decían, bueno, ya le vamos a pagar, vayanse yendo, o hagamos un sorteo, a ver quién se la lleva la moto, entre los que ya estábamos, hagamos un sorteo, y ya para que nos vamos todos a descansar, entonces ya es una cuestión de grupo, de amigos, y más que todo, que sea apoyándonos, porque no era tanto competencia, más bien éramos despertándonos para que no se duerma el de al lado y no lo saquen.